Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas de looks y outfits muy sencillos, muy para el día a día, pero muy elegantes, de estilo clásico y atemporal y muchos de ellos con piezas de fondo de armario, como puede ser un pantalón de vestir en tono beige, alguna blusa estampada que tengáis en tono tierra o marrón, que es muy fácil que la tengamos en nuestro armario, pues son blusas muy muy atemporales, sobre todo por los tonos neutros y también por la forma que tenía la blusa. En cambio este traje pantalón, es un traje pantalón como puedes ver de estilo clásico atemporal, lo único que tiene quizá más de actualidad sea el color, el color azul baby que Pantone nos lo propone en tendencia de moda, pero como siempre os digo princesas, los colores se llevan todo siempre, este traje podían ser de temporadas anteriores, si es un color que a ti te gusta, es un color precioso, que aunque Pantone lo proponga de moda para esta primavera-verano, si os compráis un traje en este color lo podéis llevar muchas muchísimas temporadas y en muchísimas ocasiones, pues como podéis haber visto el diseño sí que era de estilo muy muy clásico y muy atemporal, pero muy elegante, o este otro look, los jeans y la camisa blanca, quien no ha recreado alguna vez este look tan casual pero al mismo tiempo tan elegante que podemos llevar en muchísimas ocasiones, lo podemos dar un poquito más de elegancia o menos según los complementos, si le añadimos un blazer o una chaqueta chanel y unas sandalias o zapato de tacón, el look será muchísimo más elegante, en cambio si lo combinamos con unas deportivas y una chaqueta de mezclilla por ejemplo o un cardigan, recrearemos un look mucho más casual otro look también muy muy atemporal, un pantalón de mezclilla en este caso en un tono un poquito más clarito desgastado, o este otro el pantalón blanco con un suéter o jersey de cuello alto sin mangas, que se están utilizando mucho esta primavera-verano y otra pieza que también vais a ver muchísimo son las bermudas, en este caso vemos unas bermudas de mezclilla, un look elegantísimo como podéis ver muy sencillo y muy muy básico, se ve moderno pero al mismo tiempo es de un estilo muy clásico y atemporal y las piezas de ropa también podían estar en un fondo de armario de temporadas anteriores una falda de mezclilla en este caso en tono blanco, fijaros el detalle que la modelo utiliza como cinturón un pañuelo, o este otro la combinación del mismo color del collar con el pantalón otro look elegantísimo, muy básico, atemporal, con el que siempre nos vamos a ver arregladas y bien vestidas o este otro muy parecido al anterior solamente cambia la camiseta que en verde de color negro es en tono blanco otro look elegante, sencillo, básico y muy atemporal como este otro que segurísimo muchas de nosotras también lo hemos recreado, el pantalón y la blusa jeans, todo dependerá de los complementos que le añadáis a este look para hacerlo diferente, personal y muy único otro look de estilo casual pero que la chaqueta le da ese toque mucho más elegante recordad que la chaqueta Chanel va a dar muchísima elegancia a todo look en la que la incluyáis más básico y sencillo no podría ser este look pero elegante también, un pantalón negro y una camiseta playera de color blanco, o este otro el pantalón jeans blanco, de acuerdo que es de última tendencia, tobillero y ligeramente acampanado, o este otro la blusa jeans con una falda de color negro looks y auzis muy sencillos pero muy muy elegantes otro traje pantalón en azul baby, como podéis ver es diferente al que hemos visto al principio de las imágenes es mucho más holgado otro look moderno juvenil que lo luce una mujer de más de 50 años recordad que la edad no es ningún impedimento para llevar las últimas tendencias de moda aquí volvemos a ver el look de pantalón y blusa o camisa jeans, como podéis ver es muy distinto al otro que hemos visto simplemente cambian los complementos y la forma de llevarlo un look con un blazer, este sí que es la última tendencia en tono pecho melocotón la combinación del tono pecho melocotón con el beige queda realmente muy fina y muy muy elegante otro look sencillo pero elegantísimo, el pantalón de vestir una pieza de ropa que se lleva siempre pero este 2024 está marcando muchísima tendencia los vais a ver en muchísimos looks y en muchos outfits de estilo elegante por supuesto pero también según lo combinemos podemos darle un aire mucho más casual otro look totalmente de fondo de armario, pantalón blanco, camisa y un blazer otro look también muy muy fácil de recrear, un pantalón de color blanco y la camiseta playera rayada si no tenéis las vais a encontrar muy económicas y muy fácilmente otro look también muy muy básico, una camiseta playera en este caso en tono marrón y un pantalón negro volvemos a ver el look de camisa y pantalón jeans, fijaros que es completamente diferente a los que hemos visto anteriormente, simplemente cambian las piezas con la que combina las otras piezas de ropa en un caso con gabardina o con blazer y también los complementos como cinturón, bolso, zapatos y bisutería otro look también completamente atemporal y que todas podemos recrear el blazer negro, la camiseta playera, los jeans y unas botas negras son piezas de fondo de armario que seguro la mayoría de vosotras las tenéis bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros, cuidaros muchísimo princesas gracias gracias